Little Witch Academia Chamber of Time es el nuevo videojuego de este conocido anime que si bien es cierto no tiene la fama de Dragon Ball o Naruto la disponibilidad en Netflix debería facilitar que muchos jugadores se lancen a ver el anime y posteriormente den el salto al videojuego o viceversa, descubriendo así una franquicia cautivadora y llena de misterios A grandes rasgos Little Witch Academia trata sobre las aventuras en esta prestigiosa Academia Mágica Luna Nueva para chicas que desean convertirse en brujas La protagonista, Atsuko, admira a Shinichariot así que inspirada por ella empieza los estudios en este centro La historia de Chamber of Time es original y no presenta demasiado el mundo o sus personajes salvo por pequeños resúmenes que dan una ligera idea de la situación en amistades y rivalidades no es imprescindible por lo tanto, pero sí muy recomendable dar un vistazo a la serie para disfrutar por completo de los guiños y el ambiente que se disfruta dentro del videojuego Chamber of Time es parte aventura y beaten up con elementos roleros eso sí, no excesivamente profundo en ninguno de sus apartados el primer componente es la vida diaria de las jóvenes en la escuela con los problemas típicos de Little Witch Academia tras un castigo, Ako descubrirá por casualidad una sala oculta detrás de la biblioteca con una puerta de acceso a extraños mundos y un reloj que tiene el día en un bucle permanente ya que a las 12 de la noche el tiempo volverá a retroceder a la mañana anterior la academia es un edificio no demasiado grande que nunca se hace cómodo de explorar en parte porque su diseño parece anclado en la tecnología de hace una década y cada cambio de habitación supone una pequeña carga de unos segundos lamentablemente esta parte del juego se basa en localizar un personaje u objeto ver diálogos o secuencias, pasear por los diferentes pisos y buscar los puntos donde se pueden realizar todo tipo de conjuros destacando todavía más las constantes y molestas interrupciones a veces para resolver estos ligeros puzles o misiones es necesario encontrarse en el lugar adecuado a la hora concreta porque los estudiantes y las clases se rigen por el horario pese a esto, Luna Nueva no parece un lugar muy vivo y nuestras únicas interacciones con los estudiantes son los diálogos, recibir misiones opcionales o escuchar a ultradillas algunas conversaciones que pueden dar pistas de secretos y rumores en definitiva, pasaremos mucho por estas instalaciones que pecan de mostrar pasillos clónicos y guiados por un mapa un poco confuso ya que la cámara se desplaza lateralmente y no siempre es fácil encontrar nuestro destino la otra parte importante del juego es la acción que recuerda ligeramente a un beat'em up como pudiera ser Dragon's Crown que precisamente ha sido remasterizado ahora en Playstation 4 el sistema tiene buenas ideas pero la ejecución dista mucho de ser lo mejor del videojuego básicamente elegimos a una líder que es a quien controlamos que irá acompañada de dos amigas manejadas por la inteligencia artificial que generalmente atacan a todo enemigo que aparece en pantalla por lo que no tenemos mucha queja de su comportamiento ya que hacen los combates más a menos las mazmorras son una serie de salas conectadas en las que vamos a derrotar a los monstruos y ocasionalmente tomar una ruta alternativa para conseguir más tesoros en forma de equipamiento que es lo que da ese toque rolero al videojuego el desplazamiento es casi 2D lo que significa que podemos ir un poco hacia el fondo como en la mayoría de títulos de este género según la líder elegida hay una serie de bonificaciones o ventajas en la partida y con la experiencia conseguida subimos de nivel, potenciamos habilidades y personalizamos los ataques mágicos los cuales consumen una serie de puntos que se recargan por tiempo el ritmo es principalmente lento por lo que no esperes una jugabilidad frenética ni muy técnica aunque la temática dentro de una mazmorra se suele hacer repetitiva igual que los enemigos no muy diversos y casi todas las habitaciones parecen la misma si nos ha gustado que se incluyan trampas en el escenario pequeñas plataformas o puzles logrando que el título no consiste únicamente en avanzar sin más el problema es que el sistema de combate es un tanto pobre y el sistema de colisión bastante caprichoso por lo que muchos de nuestros ataques se perderán porque el enemigo está ligeramente en otro plano un ejemplo de lo básico que es el sistema de combate lo tenemos con los jefes de la historia imponentes en tamaño eso sí, pero generalmente funcionan con una estrategia extremadamente simple son invulnerables a nuestros ataques hasta que golpeamos un punto débil y entonces quedan debilitados durante unos segundos en los que tendremos que atacar y volver a empezar por su parte los subjefes son enemigos grandes y con mucha vida pero con apenas un par de ataques diferentes por lo tanto no hay un combate real que requiera de nuestra habilidad y el reto pierde su gracia cuando descubres cómo funciona el sistema en definitiva Little Witch Academia Chamber of Time se disfruta más con el tono de comedia de su historia y el carisma de sus personajes que en la parte estrictamente de jugabilidad que se resuelve básicamente machacando botones Chamber of Time recibió después de su lanzamiento en Japón una actualización gratuita ya disponible en la versión occidental que hemos jugado que incluía las opciones de modos multijugador cooperativo local y online con tres jugadores y competitivo online con dos unas vertientes que no pasan de ser una curiosidad a tener en cuenta si queremos exprimir más el videojuego pero cuya jugabilidad no mejora sustancialmente en este sentido debemos mencionar que nos llega traducido al español y es algo que se agradece dada la importancia de la historia y la gran cantidad de líneas de diálogo y con voces en japonés la banda sonora por su parte es buena en determinados momentos pero hay escasa variedad y te cansarás rápido de escuchar el mismo tema durante las clases los gráficos cumplen con los personajes cuyo cel shading recrea los dibujos animados y los diálogos son expresivos ya que no se trata de la típica novela visual con retratos estáticos sin embargo los olvidables escenarios e incluso los problemas de rendimiento con pequeños tirones cuando hay muchos efectos en pantalla sacan a la luz una vez más los problemas de Unity en consolas y dejan claro que estamos ante un acabado lejos de los mejores hemos visto peores adaptaciones del anime o manga a videojuegos y la verdad es que Little Witch Academia Chamber of Time pretende ser un poco más ambicioso que otros lanzamientos pero al final lo mejor que podemos decir es que únicamente los fans incondicionales se lo van a pasar bien con la parte aventurera para el resto de jugadores Chamber of Time no deja de ser un beat'em up rolero con combates monótonos que se convierten en un mero trámite para avanzar en una entretenida historia pensada para los espectadores de la serie No obstáculo para las movimientos Dale Duro entretene los mulos Marí ¡Suscríbete al canal!